3, 2, 1, 0, ignición. ¡Amería ha lanzado! El pasado 15 de noviembre la tripulación de la SpaceX Crew-1 emprendía su viaje hacia la Estación Espacial Internacional como parte del esfuerzo de NASA para recuperar los lanzamientos desde suelo norteamericano suspendidos desde el año 2011 cuando se puso en pausa el programa espacial con la salida de los transbordadores de uso. A medida de 2020 la primera misión denominada Demo-1 ponía en el espacio a dos astronautas desde suelo norteamericano pero fue hasta noviembre cuando despegó la primera misión oficial. Ya han pasado casi 6 meses desde el lanzamiento de la Crew-1 y ya está el equipo completo para la siguiente misión que se encargará de relevar la tripulación el 22 de abril de 2021. Pero Abril pinta como un mes muy congestionado en relevos y recambios en la Estación Espacial Internacional. También los rusos llevarán a cabo el relevo de sus cosmonautas en una misión que iniciará el 9 de abril. En total, contando rusos y tripulantes de la Crew-2 serán 7 los astronautas que llegarán a refrescar la investigación en la estación. Los astronautas de la misión Crew-2 dejarán la estación a bordo de la cápsula Crew Dragon Resilience mientras que en la nueva tripulación llegarán una renovada Crew Dragon Endeavour la misma que llevó al espacio a los astronautas de la misión Demo-1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!